Arrimangate Vitegra 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 Arremángate a mi negra, este pollero Arremángate a mi negra, este pollero Esta noche amanecemos bailando cuyo Con tu pollero, bailando cuyo Arremángate a mi negra, este pollero Arremángate a mi negra, este pollero Esta noche amanecemos bailando cuyo Con tu pollero, bailando cuyo Con tu pollero, bailando cuyo Arremángate a mi negra, este pollero Arremángate a mi negra, este pollero Arremángate a mi negra, este pollero